Jairo Me pega un aceite, loco Me pega un aceite Mira tío Mira, me he cargado hasta la chancla He roto hasta la chancla ¿Qué haces disparando flipao? Mira ese Jairo, mira el kill gun Ahí Hombre no, me va a molestar a mi este Que no me metas el franco en el ojo Que no me metas el franco en el ojo Mira que Jairo Mira quien se ha unido chavales ¡Bueno! Mira quien se ha unido, a ver si te recuerda de algo El subnormal del Herculano Madre mía David, con las etapas para grabarlo Qué asco de pavo tío Qué puto asco de pavo tío Ya está campeando Ya está campeando Están derechas Están derechas Ya está, ya está en el punto Vase y cero eh No Se ha ido para atrás, se ha ido para el tercero Para el cuarto hardpoint Toma hijo de puta Chúpala Qué mamá, qué Es que va con fantasma el hijo de la mamá No, ya hasta la vida Echale uno para una del cuerno y súbelo Me cago en sus muertos ya hombre Estoy hasta la... Estoy hasta la polla de ese pavo ya Puto hijo de cero también Por favor Se lo vas a echar, le vas a ganar y le vas a subir El punto El punto El punto El punto El punto El punto Así lo dice mamá Eh... Toma Ahora te la he liado yo a ti Máquina Si Es un perdo Que es un perdo eh El juiz El juiz El juiz El tema Es jaque Pero es malísimo, primo Eh... Eh chavales Paso de jugar esta partida Ah, tenemos que hablar de otra partida más, vale Otra partida más Un momento, espérate, 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 espérate N-94 y me entes al punto Me iba a sentar en el sofá Pero me he dado la vuelta del tirón Vamos pa' ahí Aló Tengo Orbi, tengo Orbi, tengo Orbi pen Esperaos un momento que tengo una pen Vale, vale Yo también tengo una pen Dos Meteo, meteo Entrar, 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 que perdemos Entrar, entrar, entrar Lo mejor es que mueras Rambo Lo mejor es que mueras Rambo Ahí, ahí Madre mía me estáis viendo responde ese pavo Yo flipé Mira No se va a matar el hijo de bragan Puta Meteo, meteo, meteo Es que perdemos, eh Al final perdemos, eh Quedan cinto Es que dan noventa puntos aún Pero... Podemos perder aún, eh Y no me mata Me está buscando ¡Ole! Que pedazo de jump shot ¡Fucking noobies! You lose You win No, no, yo win no Nosotros La pega un palancazo a este Mira, mira, a este Mira, mira, mira Mira, mira Mira que palanca, tú Mira, mira You lose You Y ganás Y ganás Pero para que David, te lo digo Te va a guardar encima de la casa Eh Muy bien Unes gracias a todos No, vean como vean Uno contra uno contra este hijo de la gran puta Tú, que le salta el copi ¡Que le salta el copi! Tú, quita la música de Dios estamos con ferralla full hd se mueve más se mueve más que contigo diay ya se mueve le gusta me gusta tocar las pelotas conmigo sabes lo que hacía quedarse arriba de la casa y hacer juguismo encima de la casa no hacía nada más joder pues son las partidas de toda la vida david venga tonto que vas a pillar pero por un tubo no por una tubería no es hijo de puta es que yasco de pavos es que me pone nervioso tío si estas viendo esto me c***o lo mismo digo que lo has t***o ala venga pitido eso quién que no que no david no le piteas por favor eso de quién joder que lástima que lástima que no te estalle la play ahí en la cara si s***o los de p***o no te estalle la puta play ahí en la cara padres son hermanos joder p***o si los de 10 también jajaja jajaja quiero quitarle el mute al suyo que lo has perdido y dice que pasa con nadie que me tiene mutuado jajajaj jajajajajaj jajajaja ¡Ese fue ya tu vi! ¡Ya un vi! Me dice que... ¡Mutuado! ¡Usted está mutuado! ¡Usted está mutuado! ¿Qué precisión tiene el Herculano, chaval? La tiene el Herculano, el hijo de puta ¡En el Herculano! ¡Ahhh! ¡Qué malo! Me da asco esto, tío. Sinceramente es que me da asco, tío Se va a la casa, David. No te rayes Ahí, que se no hace el riesgo ¡Te mueves y pillas, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Cerda! ¡Te debería dar vergüenza! ¡Puta! ¿Qué dices down, tío? ¡Te despejo! ¡Va! ¡Va! ¡Nada! El Sergi te va a dar dislike, porque le estamos llamando a enfermo mental Bueno, lo es ¿Pero si lo que le llamamos siempre? ¿Y lo que es? Gastarse 100 euros en gemas en menos de un mes ¡Ah, que se ha vuelto a gastar más dinero en gemas! ¡30! ¿EURO? ¡Madre mía, chaval! ¡Qué puta enfermedad! ¡Qué broma! Yo que este sí se lo ha gastado Yo lo que pasa es que le digo Se ha gastado 100 euros ¡40! ¡No! Se gastó 40 ¡Se gastó 40! ¡Se gastó 40! ¡Que a lo mejor se ha gastado 1000 euros! Y le da una bolita ¡Ahí, ahí! ¡Es que no! ¡A la casa! ¡Súbete arriba! ¡Súbete arriba! ¡¡Súbete arriba y revienta las alas! ¡Revienta el suelo! ¡Revienta el suelo! Sí, te intentes imitar a pipa, ¿sabes? Vaya puto trozo de mierda Vaya trozo de mierda, Kete Qué asco de tío, de verdad Mira, paso, paso de hablar ya Toma, toma, tonto Paso de hablar ya porque me nervo, tío La aldea de Willy Uy, callate que no sé no lo que iba a decir La aldea del día Igual es así Ah, que el chila huele, vale Claro La huele La huele El chila no huele Va a dormir, compañía Ay, no sé ni lo que he dicho, vale Jairo, niño, canto ya Jairo, niño, canto ya Jairo, niño, canto ya El chila no esta noche va a saber lo que es dormir tranquilo El chila no mata a los maniquí Porque en realidad a nosotros no nos mata El chila no campear la casa porque Mira, te llegas a caer y a suicidarte Cuando te caes y me meo, vivo Hay de solisteros, tío Si no, me huele a río El chila no se cree Bueno, pues ir a escarachis y campear Vende el camión Como apalancado Lleva inserción táctica en búsqueda El chila no seguro que se pone silenciador en contrato o dos Pues yo sí Pues yo también Ya Rambó, estás fin hoy, eh Estás fin Sí, Rambó ¿Cuántos somos ya, cabrón? Sí El Benja le quedan exactamente dos días y dos horas para vivir y día ¡Ah! 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 El Cosmo se cree bueno por ir a Arma El Rambo se pone Pem en extremo ¡Ah! 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 El D.A. iba al parque y dice hola ¡Ah! ¡Ah! Que ruedas al Latin Kids Rambo Es que de verdad ¡Ah! 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 El Herculano se cree bueno por llevar un A-N de diamantes. Cuando se la sacó en boss. Como tú. El A-N se cree bueno por ser nivel 120. El Herculano da una vuelta para hacer un triso, pero en realidad no lleva ni gallo en boss. El de A-N va a poner un pitido porque me cago en la braga de tu madre. Caos, acérdame, brazo de mierda. Es que yo paso, ya siempre que hablo de A-N me pone un pito. Un pito en la boca. Hombre, no, un pito, ¿por? Porque me cago en siempre, digo cosas muy bestias. Como lo de los negros, ¿no? El de A-N me avisa cuchilla y no llega ni al suelo. Ya se nota. Ramos, ¿tú ves normal que se me cae la conexión con 28 ayer? Te jodes, la verdad. Pues si se te va la conexión con 28, te jodes. Yo no veo normal. No, no veo normal. David, al final. Vas con tanto cuchillo, te va a reventar. Yo veo que David va a morir. Mira, qué precisión, tú. David, David, para al aire porque si no, no le caen billetes. David tiene un recoil. El A-N abandona la partida. Estamos en el grupo y bebe al perro de Ángel. O sea, Aranto. ¡Venga, el perro de Ángel! 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 El Herculano se va a la cama y se pone una tirita. ¡Hala, Herculano! Dos palmadritas en la espalda y a reconectar un poquito. ¡Ahí, vos qué palancazo! El David ya no se puede quejar porque tiene mando de escudo. El Kao se va a ir al campo, pero con las cabras a ordeñarlas. ¡A que hagan! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve!